y el día de hoy vamos a ir con scripto así que vamos a ver qué tal se nos da primero subiendo lo que es la pistola de agua bien hacemos un poco de jungla bien por el superior y inferior arriba bien ahora bajo rápidamente desde que lleguen los enemigos bien aquí ya te están aquí el snorlax y puede ayudar el compañero no bueno creo que no quiere se duerme aquí lo podemos matar bien nada más a los dos puntitos o bueno 11 que recuperarnos por aquí ya no veo nada más creo que se pueden anotar bien están haciendo la jungla así que vamos a regresar ahí está se puede agarrar uno que otro por ahí ahí está nos alejamos bien podemos hacer este de arriba a ver si nos da un poco de tiempo bien abajo aquí están ya ahí está yo nada más con que tenga la habilidad ya con eso un cabezazo como que el snorlax se mete un poco más así que tenemos un poco de ventaja si sigue así no se da cuenta bien no sé a dónde va el compañero pero bueno creo que nos podríamos matar a lo mejor no sé por distancia si ganamos muy bien hay que siempre considerar eso con este personaje mejora la distancia porque si no se nos va a dificultad así que vamos a ver si podemos seguir aquí obteniendo puntos ya la entrega al compañero lo bueno de esto es que la segunda habilidad permite el stun del cabezazo así que todo bien por esa parte aquí podemos hacer la jungla vamos a hacer el surf a ver qué tal bien me gusta la habilidad porque encima tienes como un pequeño dash que es el movimiento ellos anotan nosotros también están pasando sin vernos me parece cuidado nos alejamos con el surf aquí podemos estar haciendo algo de jungla que me parece que estoy aquí nada más así que hay que considerar esa parte cuidado con el snorlax bien tenemos el dash hacia atrás que esto nos permite el movimiento para poder esquivar el snorlax aquí se me ha apuntado diferente bueno no importa de todas maneras lo hacemos ahí está a ver si lo podemos hacer rápidamente es lo poco que le queda para poder seguir anotando puntos rápidamente ya tenemos también el unite y la evolución creo que no se lo esperan ni el snorlax bien estamos que lo derribamos ahora si podemos apuntar bueno ni se ha visto ni siquiera la animación cuidado aquí viene uno ha apuntado mal ahí está a distancia siempre y al ataque muy bien ahora si podríamos seguir anotando puntos ya que tenemos aquí de sobra y me gusta la defensiva que tiene el personaje como que si aguanta lo necesario cuidado que aquí ha llegado de repente hay que ir a la distancia cuidado con el stun lo mantenemos a la distancia y regresamos creo que no lo podemos llevar antes de que ahí está es que aquí ya son dos que si no lo podemos liberar tan fácil pero se intentó bueno pues ni tan mal o sea ni yo me la esperaba una triple no hay que ir rápidamente a nuestro lugar ya que aquí hay un montón de puntos aquí se acercó bastante el compañero esto si le perjudica ya no poder salir de esa área aquí el snorlax ahí está la doble tranquilamente nos subimos vida y apresuramos el paso aquí bien aquí viene otra vez ahí está distancia hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y ataque muy bien ahí lo ha tenido el compañero otra vez snorlax hacia atrás que mantenerlo alejado por el stun que tiene ahí ha fallado creo un stun ahí está no mantenemos bien eso lo podemos esquivar fácilmente de esta manera ahí está aquí viene el siguiente es que lo malo de esto es como que reaparecen un poco rápido así que siempre tienes que estar enfrentándote constantemente aquí ahí está a ver si puedo dejar puntos bien cuidado aquí con el snorlax podríamos tener una oportunidad ahí está nos subimos la regeneración cuidado aquí ya son dos hay que retroceder se va a mantener el snorlax me parece ah no he alcanzado el básico ahí bien ya están en la recta final y creo que lo están dominando bastante bien allá abajo aunque me he encargado de aquí creo que podríamos anotar incluso no estoy muy seguro no aquí ya se ha venido uno este sí no sé cómo va creo que tiene más poder así que no este sí ya no se puede creo no no me va a dejar salir o sí ahí está ahora sí un stun más y muero bien vamos a seguir por aquí arriba aquí está uno ahí está justo ha venido hacia mí así que bueno lo tenemos aquí son dos he visto dos esta sí ya no tiene tanta oportunidad no lo alcanza por más aquí sigue el snorlax ahorita nada más que se levante y todo para él bien aquí ya está cerca de mí ahí se ha ido un jugador cuidado es que aquí lo podemos mantener bastante anotamos los últimos puntos creo que no no me voy a quedar no sé si se contó o no pero bueno ahí estaban los puntos aunque tuvimos al final un compañero que se fue pero pues estuvimos defendiendo bastante bien la línea solos y bueno pues espero que les haya gustado mucho este pequeño gameplay de guía para practicar a lo que es Blastoise y sin más que decir hasta luego lo que es Gracias.